Pero bueno, tuviste la chance de hablar con Juan Martín, así que vamos a ver a los dos tocallos juntos, ¿te parece? Sí, hablamos con Delpo en la rueda de prensa que hizo antes de comenzar el segundo turno de entrenamiento. Y obviamente comenzamos preguntándole por el último partido olímpico que jugó, que es el mismo que va a jugar en el... Y probablemente no está el orden de juego, pero bueno... De noche, ¿no? Probablemente sea el sábado y si no el domingo, lógicamente sí. En cancha central y en un turno importante. Primero contá la sensación que tuviste cuando descubriste cuál era el sorteo. Sí, fue sorpresa. La verdad que venía diciendo, o venía rezando para que me toque un cuadro accesible, al menos en las primeras rondas. Pero bueno, de entrada me toca el mejor del mundo y hay un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, siempre es lindo enfrentarlo en un evento como un juego olímpico. Se me vienen recuerdos del partido que jugamos en Londres también, pero por otro, la realidad es totalmente diferente. Él acaba de ganar Toronto, viene jugando espectacular, es el número uno. Y mi condición hoy no es la que tenía hace dos o tres años atrás, pero bueno, es un partido de tenis. A alguien le tenía que tocar en primera ronda y esta vez me tocó a mí. Hay una vieja frase del tenis que incluso muchos de ustedes la cuentan, que a los grandes, a los grosos, como es Nole, es más fácil invocarlos al principio que al final en un torneo de estas características. ¿Lo pensás así? Sí, eso puede ser relativo. A mí también siempre me gusta ir de menor a mayor y me voy sintiendo cada vez mejor con el correr de los partidos. Pero bueno, acá es una prueba de máxima exigencia para mí, para mi regreso, para mi recuperación. Tal vez lo hubiera elegido un poco más adelante, en otra instancia o en otro torneo y no en mi primera ronda de un Juego Olímpico. Pero como digo, también estoy disfrutando la posibilidad de participar, la posibilidad de estar en la Villa, de sumar experiencias de otros lugares. Así que esto va a ser solo un partido más y creo que hay mucha expectativa, no solo acá, sino en la Villa también, por ver ese partido. Y bueno, yo tengo que tratar de estar tranquilo porque hoy no soy favorito. Me enteré camino a mi entrenamiento, que tenían como temor de decirme con quién iba a jugar, y yo vi un poco de caras raras y solito me di cuenta que me había tocado él. Pero bueno, como digo, a mí siempre estos partidos me encanta jugarlos, obviamente estando 10 puntos sería mucho mejor para mí, tendría muchas más chances de poder avanzar, pero bueno, esta es mi realidad y de todas maneras disfruto enfrentar al número uno y a un amigo como él. Creo que no debe estar muy contento porque sabe cómo es la hinchada argentina, sabe, a él siempre le molesta que hagan ruido, que yo juegue un poco con los fans y que me trate de buscar energía de ese lado. Así que por ese punto de vista no debe estar muy contento, pero también él sabe cuál es mi situación, él sabe cuáles son mis condiciones, cómo me encuentro yo hoy en día. Pero está claro que por lo menos a mí nunca me hubiera gustado enfrentarlo en primera ronda, no sé si a él, pero siempre jugar contra los grandes es un honor y ojalá que tenga la posibilidad de hacer un buen partido, de hacer algo aceptable y ponerlo en aprietos en algún momento. La mano va cada vez mejor, lleva un proceso de recuperación positivo con su tiempo, que tal vez la ansiedad que tengo yo me gustaría que sea más rápido, pero tengo que respetar eso y creo que lo voy haciendo bien, cada tanto juego dos o tres partidos por torneo, que eso para mi confianza, para mi estado físico también es bueno y ahora es un poco diferente todo por el sorteo que tuve, pero como digo, cualquier atleta está feliz de estar acá y para mí es una gran oportunidad jugar al tenis nuevamente y hacerlo frente al número uno del mundo después de mucho tiempo. Sigo poniendo prioridad mi recuperación porque mi gran objetivo es terminar el año sano y en noviembre, diciembre poder pegarle al revés sin pensarlo dos veces, poder tirar winners como siempre lo hice y mi gran objetivo es ese, ahora tengo torneos súper importantes y lo tomo con mucha seriedad y también lo disfruto tal vez un poco más que hace unos cuantos años. Juan, contándonos de la cancha, ¿te gustaría que fuera más rápida para tu juego? Vos hoy probaste la cancha central que es donde seguro vas a jugar. Sí, sí, me gustaría que sea más rápida, me gustaría que sea césped también, pero bueno, es lo que hay y hay que ver si el clima me ayuda un poco para que se haga un poquito más rápido, pero bueno, también he ganado buenos torneos y buenos partidos en esta superficie, así que ojalá que tenga un gran día y por lo menos que salga un partido entretenido.